Son 106.5 Hay mucha gente interpretando esta decisión de la Suprema Corte de Justicia Nosotros hemos querido hablar con Prousuario de la Superintendencia de Bancos Lo vamos a hacer en estos momentos Tenemos a la licenciada Juliana Ramón, que es la directora de Prousuario Buenos días Juliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarles a todos Gracias por la invitación y el espacio Bueno, explícanos cuál es el alcance exacto de esta decisión de la Suprema Pues bien, sin duda la mejor primera pregunta con la que podemos iniciar Es importante poner en contexto qué es lo que ha sucedido en el día de ayer La Suprema Corte de Justicia ha dado a conocer la sentencia 961 En la que conoce de una demanda de devolución de valores y reparación de daños y perjuicios Interpuesta por el usuario en el contexto siguiente Y esto es muy importante que lo entendamos porque desde la Superintendencia Y en particular desde Prousuario Para nosotros es de muchísimo valor que no generemos confusión a los usuarios El usuario que recurre a la Suprema Corte de Justicia Solicita y alega que se le han debitado de su cuenta Sin avisarle unos fondos que le fueron acreditados por error por su empleador Entonces en el contexto de la sentencia Estamos en un caso en el que un tercero deposita un dinero en una cuenta Y el cuentaviente, o sea el titular de esa cuenta que recibe la cuenta por error Está alegando ahora que ese dinero no se podía retirar de su cuenta La Suprema Corte de Justicia en la sentencia Porque una cosa es la sentencia y otra cosa es lo que reseña la nota Y ahí tenemos que hacer esa aclaración Pues de manera adecuada en su sentencia Reconoce que la devolución procedía Pero que sin embargo había que hacer partícipe De esa decisión de devolución al usuario Y eso tiene una lógica Y es que precisamente el sistema de pagos Se fundamenta en una irrevocabilidad de las transacciones Una vez yo emito una, doy esa orden La entidad bancaria tiene que proceder con esa transferencia Ahora bien, importantísimo para todos los usuarios Esto se escapa de la esfera en la que contractualmente Aceptemos débitos en nuestras cuentas Por productos específicos que contratemos con los bancos O las otras entidades de intermediación financiera Y me han escuchado en otras ocasiones Cuando comparto con los medios Insistir muchísimo en ese afán que tenemos De lograr y apoyar la construcción de una comunidad De usuarios empoderados Que conozcan sus derechos y sus deberes Y como deber de los usuarios Nosotros tenemos que estar siempre informados Sobre cómo funcionan nuestros productos Sin desmedro, ¿verdad? De la obligación que tienen los bancos Y las entidades financieras De informar de manera transparente Todos los cargos que están asociados a nuestros productos Les pongo un ejemplo Son muy comunes las cláusulas En los contratos de tarjeta de crédito Por ejemplo, que contemplen Que la entidad pueda debitar De una cuenta que tengamos con ella Cuando no cumplamos con nuestra obligación De pago de la tarjeta La sentencia del día de ayer En nada impacta esa realidad Lo que también es cierto Es que si los cargos que pretenda hacer la entidad No son expresamente comunicados Y autorizados por los usuarios Tampoco son posibles No son legales Pero la sentencia de ayer Tampoco modifica ese contexto Entonces en ese sentido Nosotros desde la superintendencia de bancos Y como pro usuario Como oficina de protección a los usuarios Tenemos la intención de asegurarnos De que se entienda De manera adecuada El contexto de la sentencia del día de ayer Y reiterar como entendemos Que es importante Pues cuáles son las obligaciones De las entidades de intermediación financiera En un primer término Y cuáles son los derechos Que asisten a los usuarios Juliana, uno de los casos Que conozco con más frecuencia Son de personas Que al emplearse No quieren ir a nómina Prefieren mejor Un pago informal O un pago en cheque Porque Tienen dificultades Dice Bueno, yo tengo problemas Si Me van a pagar el sueldo El banco me lo Me lo ala En el caso del sueldo Que es una cuestión Elemental Es una cuestión De subsistencia ¿Qué pudiera hacerse? Ok Lo primero, verdad Para mantenernos en el contexto De la sentencia de ayer Esto es un escenario completamente distinto Yo sé que es distinto Yo sé que es distinto El escenario Sé que es distinto Por eso lo cito Buenísimo Aquí hay dos cosas Que tenemos que separar ¿Verdad? Las cuentas de nómina Sí Y el salario Son inembargables Eso es un principio de derecho Eso es una realidad Distinta A la que el usuario Debe de conocer Perdón, perdón Son inembargables Juliana Son inembargables ¿Hasta qué monto? ¿O son inembargables Aunque el empleado O la empleada Firmaran una autorización Para el descuento? Es que un descuento Y ahí Ahí Espero no haber generado Una comunicación Un descuento Y un embargo No son lo mismo No es lo mismo El embargo es total Correcto El embargo es Exacto Puede ser total Siempre va a ser Por el duplo de la deuda ¿Verdad? Hasta el duplo de la deuda En principio Pero no son distintos Los descuentos Sí pueden ser Autorizados Por los usuarios Correcto Y ahí me explico Los descuentos Pueden ser autorizados Por los usuarios Y ahí es que Enfatizamos Con mucha Con mucha O sea de manera Muy enérgica Que como usuarios Tenemos que estar Conscientes De cuáles son Los compromisos Que asumimos Con la entidad Y en este tenor Tengo que ponerme El sombrero De los dos usuarios Los usuarios Que son los depositantes Y también los usuarios Que somos Los que tomamos El crédito Ante las entidades Bancarias Cuando nosotros Decimos Que tenemos Una deuda Con el banco Que no podemos Honrar No es necesariamente Al banco Que le vamos a impactar A nivel de su capital Sino tenemos que recordar Que la actividad Del banco Se fundamenta En tomar De terceros Y que presta Ese dinero De usuarios Como ustedes Y como yo Entonces nosotros Como usuarios Depositantes Tenemos la expectativa De que la entidad Bancaria Recupere nuestros ahorros Cuando lo presta A terceros Y es por eso Que el sistema Se fundamenta A través de Una especie De garantías Que son como Esas prácticas En la que Los usuarios Autorizamos Débitos De nuestras cuentas Ahora Que es importante Que nosotros Tenemos que estar Conscientes De que tipo De cuentas Abrimos Y cuáles cargos Cuáles débitos Autorizamos A esas cuentas No sé si me voy a entender Para responder la pregunta Para precisar Tú dices El salario Es inembargable En el caso De que un empleado Tenga un acuerdo Con el banco De que Tiene un préstamo Tiene una tarjeta De crédito Que firmó ahí Que le pueden Hacer depósitos De sus cuentas Si es una cuenta Donde está su salario Eso implica Que sí Que le pueden Descontar O sea Jalarle del salario Como pasa De manera regular Los débitos A cuentas De nómina Todo va a depender De lo que diga Ese contrato Pero si el contrato De esa cuenta De nómina En particular Contemplaba Que eran posibles Igual Está contemplado Sobre todo En el contrato De tarjeta De crédito Si es posible Adelante Juliana Ramón Directora de Prousuario Jonathan Iriano De este lado Jonathan Un gusto saludarte Igual Ciertamente Gran parte Una buena parte De los descuentos Que hacen los bancos De las cuentas De los usuarios Están en contratos La gente No ve la letra pequeña Pero se especifica En la tarjeta de crédito Esa letra chiquita Está todo Entonces ahí está Entonces los bancos No van a inventar con eso Pero si el tribunal Está emitiendo una sentencia Es porque se dan casos En que los bancos Están debitando recursos A los clientes De manera no autorizada ¿Cuáles casos Son los más comunes Que ustedes han encontrado Para que la gente Esté orientada? ¿En qué casos Los bancos Han estado Debitando dinero De manera ilegal E inconsulta A sus clientes En la República Dominicana? Jonathan Ahí tenemos que Referirnos a lo que dice El texto de la sentencia Y la sentencia Lo que señala Puntualmente Es que Procedía la devolución A la vez Que procedía La notificación Al usuario Del débito Eso es lo que dice La sentencia Notificación En relación Correcto Notificación No autorización Notificación La sentencia La sentencia Y la cito Y pongo comillas Ok Es importante Dice que Tiene que hacerse Partícipe Al usuario Esa es la expresión Que utiliza La sentencia Correcto Él debe tener La información De que el dinero Se devolvió Correcto Ahora No es que el dinero No puede devolverse Si se depositó Por error Así es Porque eso es lo que dice Puntualmente la sentencia Ahora bien Refiriéndome A la otra parte Del comentario Que hacía Jonathan Todos Y aquí No se impacta No se genera Un cambio Con esta sentencia Todos los cargos Que pudiese Hipotéticamente Hacer una entidad Bancaria Sin que estén Debidamente notificados Y autorizados Por los usuarios No proceden Y el usuario Que estime Que está siendo Víctima De un cobro O de un cargo No adecuado No autorizado Tiene abiertas Las vías De pre-usuario Pero mi pregunta Es Juliana Mi pregunta Juliana es ¿Cuáles son Los casos Más comunes Que ustedes Han llegado A pre-usuario Es que ahí Tengo que En el sentido Tengo que responderte Que nosotros Como superintendencia Las medidas Las identificamos Prácticas inadecuadas Por parte de las entidades Que estamos Como entidad Para supervisar Las entidades De intermediación financiera Y para velar Por el adecuado Cumplimiento De las normas Nosotros Proponemos Acciones correctivas Y es Creo la respuesta Que te puedo Ofrecer En la medida En la que nosotros Identificamos Y de hecho Las estadísticas De pre-usuario Están ahí Desde el inicio De la gestión El 75% De nuestras De las reclamaciones Recibidas Han sido falladas A favor De los usuarios Y se ha instruido La devolución De más de 70 millones De pesos O sea que Sin duda Hay espacios En la que Los reclamos De los usuarios Evidencian Vulneración De sus derechos Que deben De ser Pues Retarcidos Marilena Sí, escucha Marilena No se oye Marilena Marilena No se escucha Está muteado Bueno, mira Marilena está muda Lo que ella resuelve Vamos Ah, ya, ya Ahí está Juliana La empresa Pastelitos Tal Tiene un nuevo colaborador Una nueva colaboradora Y hubo un error Y se puso Como nuevo beneficiaria A otra persona Para cumplir Con lo establecido Con esa sentencia Que se trata De un caso específico Pero tiene repercusiones Mayores Lo que tiene que hacer El banco Es notificar A ese beneficiario Que por error Recibió ese dinero Y al notificarle Sencillamente Se debita Y se corrige el error ¿Es así? Eso es lo que dice La sentencia Correcto Ok Entonces otro caso Llamó un señor Que dijo Que fue a la superintendencia La superintendencia Le dijo que su reclamo No era válido Acabó con la superintendencia De bancos Y su situación Es la siguiente Él hizo una donación Por 500 pesos Y compró un micrófono De 1.100 pesos Y eso Se lo debitaron De manera recurrente Él dice Que tiene una deuda Por un lado De 47.000 pesos Por otro lado De 81.000 pesos No le valió Ir a la superintendencia Y ahora va A los tribunales ¿Qué sería En este caso? Sé que no estamos Hablando de un banco Específico No tenemos Mayores detalles Él dice Que fue a la superintendencia Pero que no logró O Lee decía Bueno Quizás hubo Un consumo fraudulento Acá Sí La clave La clave Para responder Esa inquietud Marilena La has dado Con tu pregunta Y es que no tenemos Las particularidades Del caso Sin duda A este usuario Me gustaría Extenderle la invitación De que vuelva Y se acerque A la superintendencia Para entender Para que nos dé Mayor contacto Para entender Si hay una situación Que se deba De revisar Pero Lo cierto es Que las decisiones Que emanan De este Prousuario Como dependencia De la superintendencia De banco Se apegan A la normativa Y vamos a decir Las reglas de juego Dentro del sector Financiero Y es por eso Que de repente Pues Toque Explicarle Mejor a los usuarios Cómo fue Fundamentada Esa Esa decisión Pero Ahí en este caso Como no tenemos Las particularidades Lo que Encarecidamente Invito a este usuario A que se nos acerque De nuevo Nos permita Nos exponga Cuál es la consideración Por qué sigue Inconforme Con la decisión Y reiterarle también Que tiene disponible Días de recursos Tanto de reconsideración Ante el prousuario Como de jerárquico Ante la junta monetaria Y también tiene La sede judicial Para validar La decisión Finalmente Juliana Me escribe Un seguidor De Sol De Twitter Y me dice Que Entonces Dice Entonces Yo no puedo Con mi sueldo Tomar un préstamo Porque el banco No me lo va a prestar Si no me pueden Debitar Mi cuota De pago Pueden Debitárselo En caso De que yo Lo autorice Y tome un préstamo Con su salario En garantía Igual Y siento Que hoy He dicho Mucho Depende Pero la verdad Es que Esa respuesta Aplica En muchos casos Cuando nos referimos A productos financieros Porque todo Depende Del Del contexto Y del Espacio De lo que se Determine Contractualmente Si el préstamo Le pide Tener Una cuenta Asociada Para hacer Los pagos Y esa cuenta Es una cuenta De nómina Por lo general Debe de funcionar O sea No veo Porque el usuario Está identificando Una imposibilidad De acceder A un crédito Por tener disponible Una cuenta De nómina Ahora Conforme Lo que hemos Conversado En el día De hoy Y una Sugerencia Al usuario Es tener Segmentado Lo que es Su salario Y su cuenta De nómina Para evitar Confusión De que Cuál es la naturaleza De esa cuenta Y manejar Sus pagos A través De una cuenta Creada Específicamente Para esos Cines Juliana Por otra Parte Que sabe Del señor Alejandro Fernández W Ya está Restablecido En que está Don Alejandro Fernández Ya está al pie Del cañón Como es él Siempre Él siempre ha estado Nunca ha dejado Estar del pie Del cañón Me alegra Mucho Pues Comentarles Que está muy bien Está restablecido El COVID Hizo su media En el superintendente Pero Pero el superintendente Es una persona fuerte Profesional Personalmente Y pues ya Ya se encuentra En perfecto estado De salud Todavía con unos días De licencia Pero muy activo Muy pendiente Y asegurándose Que el resto De la tripulación Que somos todos nosotros Pues continuemos Con esta labor Con tanto compromiso Que hemos asumido De generarle valor A nuestra A nuestro querido país Bueno Juliana Muchas gracias Saludos a todos Me parece muy Saludos a ustedes Gracias Importante Estas precisiones Gracias a Juliana Muchísimas gracias Así es Es muy importante Estas precisiones Para evitar confusiones Si Julio Para evitar confusiones Y al señor que pase Por pro usuario Julio Para que aclare eso Al que le están debitando Que debe más de 120 mil pesos Alguien de la banca Me escribe Que quizás Él cometió un error Que al hacer la transferencia Puso pagos recurrentes Y por eso se debita Mensualmente Que eso puede pasar Quizás lo compró Por internet Si él cometió ese error Ese es uno de los problemas De la economía De suscripción Esa renovación automática Bueno Que vaya pro usuario Así es Te va a recibir La propia La propia directora Vamos entonces Vamos entonces A hacer una pausa Antes de la pausa Quiero decir también Que el director De INAPA Wellington Arno Ayer confirmó Que tenía COVID Que tiene COVID Si saludo para Wellington Que se recupere rápido Estamos hablando De que en esta En esta Ola En esta tercera ola Tenemos más funcionarios Que se han contaminado Que en la primera ola Que fue Así es Legisladores Aquella La que se contaminó Miguel Vargas Por ejemplo Sí Y otros Otros funcionarios Pero esta Esta ha sido Sí Más abarcadora Más abarcadora Incluso que la de la campaña electoral Más abarcadora Mucho más Que la de la campaña Más abarcadora Así es Bueno Cambio y fuera Más abarcadora Más abarcadora Más abarcadora Más abarcadora